Estudiantes de la Universidad Centroamericana notificaron a la Policía una marcha cívica para demandar la restitución del 6% para dicha alma mater. Si no sale ningún comunicado por parte de ellos, la respuesta informal que nos dieron, pues la vamos a tomar como un sí y vamos a realizar la marcha. ¿Cuál es el objetivo de esta convocatoria cívica? Es reclamarle al CNU lo del 6% de la UCA, que se le retiró un gran porcentaje y debido a esto muchos estudiantes se quedaron sin estudiar. No entraron esta vez, este año ya como normalmente se hacía. Estudiantes becados ya no entraron, sino que se mantuvieron algunos que ya tenían la beca, por decirlo así. Y de hecho varios, pues ya se les retiró, al igual que los docentes. Porque creo que esto no solamente debería ser un reclamo por los estudiantes, sino por muchos docentes que se quedaron sin su puesto de trabajo. Digamos que la mitad de los docentes ya no pueden trabajar. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene un estudiante de este presupuesto o esta partida presupuestaria que se le otorga a la UCA? El pago total de sus 4 o 5 años de carrera, que sabemos que la Universidad Centroamericana es una universidad de prestigio. Y a la vez, pues las clases son demasiado caras para como estamos ahorita. Es mentira que el dinero no alcanza ni siquiera para la canasta básica. Entonces, el beneficio es ese. 5 años, 4 años de carrera pagados y poder licenciarte ahí, ser un ingeniero, ser profesional, mejor dicho. Que en este país está bien difícil ahorita la situación. Entonces, ese es el beneficio que se obtiene. Gracias. Gracias.